Es extraño lo que ocurrió en la ciudad de Luque. ¿Por qué les digo que es extraño? Porque todo el procedimiento se llevó adelante a partir de una denuncia anónima al 911. Detuvieron a dos personas que tenían arma de fuego y que habían contratado los servicios de un conductor de la plataforma de transporte. Y supuestamente la idea era robarle a ese conductor. Durante la tarde de este lunes, agentes de la comisaría 52 de Luque se encontraban realizando un control de rutina cuando fueron alertados por medio de una llamada anónima al 911 sobre un automóvil sospechoso estacionado sobre la calle Caaticas y Borges Brites del barrio Molino. Una vez en el lugar, lograron visualizar el rodado por lo que se acercaron para verificar el interior del mismo y pedir el documento al conductor como a los tres acompañantes del mismo, entre ellos un menor de edad. Estos, al percatarse de la presencia policial, rápidamente intentaron darse la fuga, pero fueron detenidos a dos cuadras del lugar donde se encontraban. Posteriormente fueron trasladados hasta la sede de esta comisaría para el procedimiento correspondiente y la comunicación al Ministerio Público, quien dispuso que el vehículo y el conductor se han liberado, así también la señorita que se encontraba y los dos sujetos que se encontraban con arma de fuego, así también con aparatos celulares de dudosa procedencia, como así también que, como evidencia, entonces queda ya a cargo de esa unidad fiscal para los fines pertinentes. El chofer del vehículo, quien es un operador de una plataforma digital de transporte, alegó que no tiene ninguna relación con los hombres ni la mujer, quien presumiblemente sería pareja de uno de los detenidos. El conductor manifestó que le pidieron así un trabajo, un servicio que podría cumplir, que acudió a ese lugar y que realizó solamente su trabajo. Supuestamente el dueño del móvil había huido al sentirse presionado por los oficiales, o bien habría sido amenazado con arma de fuego por las tres personas, mencionó el comisario Edgar Ferreira. ¡Gracias!